Conoce al artista mexicano a quien Pablo Neruda le dedicó un poema. Estuvo en la prisión de Lecumberri y cuya obra fue declarada Monumento Artístico de México en el siglo XX. Se trata de David Álvaro Siqueiros, un reconocido muralista mexicano destacado por su creencia en el poder del arte para promover el cambio social y la justicia. Siqueiros llevó el muralismo mexicano más allá de las fronteras. Realizó importantes murales en lugares como Argentina, Estados Unidos, Cuba y Chile. Sin embargo, luego de que se le acusara por disolución social, Siqueiros pasó un tiempo en la cárcel donde continuó creando obras de arte con diferentes técnicas, demostrando su habilidad para capturar una serie de espectáculos naturales. También se unió a la lucha en la Guerra Civil Española, donde luchó en las Brigadas Internacionales, una unidad de voluntarios extranjeros que apoyaba a la Segunda República Española contra el bando franquista. Aprende esto y mucho más en Pangolín.